Adportas que acabara la legislatura 2020-2021, el Congreso, tras varios intentos, aprobó la ley de etiquetado de la llamada comida chatarra, una norma que busca advertir a los consumidores sobre productos altos en azúcares añadidos, sodio y grasas saturadas. No obstante, a hoy el Ministerio de Salud no ha expedido la reglamentación. Pocos días antes de ser aprobada la ley, esa cartera expidió esta resolución para aplicar el etiquetado frontal de advertencia. Según el representante a la Cámara, Mauricio Toro, quien abanderó esta iniciativa, esa resolución que hoy está vigente es contraria a la ley. La preocupación de nosotros es que el Ministerio está demorando mucho la reglamentación de la ley y esa circular sigue vigente, que es completamente ilegítima. Entonces, muchas empresas lo que están haciendo hoy es tomar esa circular anterior a la ley y empezarla autónomamente a ejecutar. Lo grave de esto es que luego, cuando salga la reglamentación, pues va a tener que ser octagonal y esto es lo que le va a desacostar plata a las empresas porque ya habrán adoptado un etiquetado completamente contrario a la ley y les va a tocar reemplazar los empaques que allá hayan mandado hacer, volver a rediseñarlos. A este reclamo se han unido diferentes organizaciones bajo la campaña Dulce Veneno y con plantones ante el Ministerio de Salud han exigido que los sellos sean los recomendados por los expertos, es decir, de forma octagonal y no circular, como hoy lo establece la resolución. Un sello circular se asocia con sellos de calidad, de que el producto es bueno, mientras que nosotros sabemos que el pare está en un octágono y nos está diciendo tenga cuidado, nos está dando una advertencia. Entonces, por eso es que nosotros decimos y no es capricho, son estudios científicos por personas que una vez lo han estudiado otra vez y han comprobado que es la mejor manera de advertir que esos productos pueden atentar contra tu derecho a la salud. La palabra que va en la parte superior de los sellos también genera diferencias con quienes impulsaron la ley. Si te dicen alto en vitaminas, este alto en es como bueno, chévere, pues te dicen exceso de, el mensaje es distinto. Y eso tiene que ver con que aquí en Colombia, por normativa previa, ese alto en se solía usar para describir cosas positivas de los productos. Ahora nos dicen alto en sodio o alto en azúcares, pues alguien podría decir de golpes hasta bueno. Los sellos ya han empezado a ser implementados por varios productos en el mercado con base a lo que establece la resolución. Red más noticias buscó a la Andy, gremio que participó en el diseño de este tipo de modelo, pero al cierre de este informe no obtuvimos respuesta. Desde el Ministerio de Salud aseguraron que están revisando el tema, pues todavía tienen seis meses de plazo para implementar la ley.